FEDURBANA Existen muchos mitos acerca de las relaciones y el sexo, y hoy lo vamos a desmentir. Esto es FEDURBANA. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es FEDURBANA. Hola gente, hoy en FEDURBANA estamos hablando acerca de los mitos del noviazgo, un tema buenísimo. Y de hecho estamos con Cris, acá que escribió un libro acerca de los mitos del noviazgo. La gente realmente está buscando algo real. Yo creo que llega un momento donde uno se cansa de la falsedad. Hola gente de FEDURBANA, yo soy Lucho. Esta vez en nuestra sección Mi Mundo nos venimos a preguntarle a la gente un poco acerca de los mitos del noviazgo. Y el mes de julio va a ser súper importante y va a estar buenísimo, porque los días 23 al 26 vamos a tener el Congreso Fusión, como nunca antes. Hola gente, hoy en FEDURBANA estamos hablando acerca de los mitos del noviazgo, un tema buenísimo. Y de hecho estamos con Cris, acá que escribió un libro acerca de los mitos del noviazgo. Si quieres saber muchísimo más acerca de este tema, ingresa a www.mitosdelnoviazgo.com y de fijo eso te va a ayudar muchísimo. Así es, está buenísimo. Y de hecho quiero invitarte a que busques el episodio de la vez pasada que estuvimos hablando acerca de sexo en las relaciones. Y está buenísimo. Y hoy seguimos hablando acerca de los mitos. De hecho hay un mito por ahí que anda, Cris, que dice que debemos de probar con muchas personas para ver realmente cuál es la persona que quiero. Yo creo que esa es una motivación completamente errónea, ¿verdad? Completamente equivocada, porque va a andar uno buscando en diferentes personas lo que yo quiero. Primero en realidad yo tengo que conocerme a mí mismo y saber qué me gusta en una persona y qué no. Claro. Y bueno, hay una frase que también usan mucho que es, ¿se vale probar para ver si me gusta? Sí, obviamente es algo certero, ¿verdad? Obviamente hay que probar para saber si uno le gusta. Sin embargo, cuando se trata de buscarlo en diferentes personas, ahí reside un problema, más bien creo yo, de vacío emocional, ¿verdad? Porque tal vez hay algo que uno necesita y lo anda buscando en una persona externa y en realidad cuando lo tiene que buscar es dentro de sí mismo. Entonces ahí es donde reside el problema, ¿verdad? Que a veces pensamos, bueno, tal vez probando con esta persona, con fulanita, sutanito, menganito, toda la gente que uno pueda. Y al final eso queda más bien con heridas en el corazón y no te va a traer nada positivo. ¿Tres consejos que nos puedas dar? Bueno, con respecto a esto creo yo primero conocerse uno mismo. Es básico y es importantísimo. Por eso uno recomienda que antes de empezar una relación, primero uno tenga una buena relación con uno mismo. Es la única manera. Segundo, no tener miedo a estar solo. A veces la gente le tiene tanto miedo a la soledad. Qué bueno eso, claro. Sí, creo yo que la mayoría de gente que anda de relación en relación es porque en realidad tienen miedo a estar solos. Y Dios puede, por supuesto, llenar ese vacío. Cuando sentimos esa soledad, Dios viene y nos abraza de una manera tan fuerte que en realidad llegamos a entender que Él es el que llena esos vacíos que hay muchas veces en nuestro corazón. Ahora, otro mito. Lo que conviene, viene. Lo que conviene, viene. Yo creo que eso es, no sé, es el mito de los dejados. ¿Verdad? Porque muchas veces hay gente que lo que está esperando más bien es como que le caigan las cosas del cielo. Es como, bueno, que el novio me caiga del cielo, la novio me caiga del cielo y eso nunca va a pasar. Sí, la típica frase, esperar en Dios. Esperar en Dios. Esas son las palabras que uno más escucha entre todos los cristianos. Dentro de una iglesia. Estoy esperando en el Señor. Exacto. Yo creo que eso es un pensamiento inclusive religioso. Claro. Pero obviamente uno tiene que buscar la voluntad de Dios, que es muy diferente a estar esperando en Dios. Porque buscar se trata de ir a encontrar lo que uno necesita y está buscando, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay que ver, como dice mi pastor, a ver el menú, ¿verdad? Hay que ver dónde están las diferentes personas y decir, bueno, me gusta esto de esta, me gusta... Y andar midiendo que está bien, que está mal y que uno tiene que ver a tapar sus ojos y demás. Ahí se vale la pena ahí o es válido, mejor dicho, conocer personas. Sí, claro. Es que es la única forma. O sea, no hay nada de malo. Es la única forma. O sea, yo no puedo llegar a entablar una relación con alguien si primero no le hablo, no la conozco, no le digo, hey, vamos, comámonos un helado, te invito a comer, vayamos al cine juntos con mi grupo de amigos, ¿verdad? O sea, eso es lo normal. Sin embargo, si uno anda haciendo eso con un montón de personas, entonces al final las otras personas van a salir heridas y uno también. Entonces hay que tener cierto cuidado. Es válido decir, eh... Dey, es que me gustas. Sí, claro. Porque yo creo que a veces, digamos, las ambas... Pero antes de ser novios, decís, Juan Luis. Sí, porque ambas personas a veces saben o hay cierta atracción, pero nunca se dice nada esperando como que Dios le confirme que es esa persona. Yo creo que es algo válido. No tenemos solamente que cerrarlo así. Dios me dice que le tengo que decir que me gusta. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente lo piensa así. En otras palabras, lo espiritualizamos demasiado. Y yo creo que no hay problema en venir y decir a alguien, mira, me gustas, ¿qué te parece si salimos? Probemos a ver si esto funciona. Con suerte la otra persona te dice que no. ¿Verdad? O más bien te dice, sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Entonces eso es algo que sí tenemos que aprovechar y poder decir. Obviamente no a todo el mundo. Tengo que estar seguro que la persona me gusta para poder decirlo. Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info arroba feurbana.com o llamarnos al 506-2280-0151. También ingresá a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como FeUrbana. Hola, soy Coqui de la banda Fusión y creo que como nunca antes, tenemos que disponernos a celebrar y a levantar el nombre de Jesús. Ya Él ha demostrado que es fiel, que está con nosotros y que sus promesas se cumplen. Así que en este Congreso Fusión, vengamos con el corazón abierto y con las manos levantadas y con un corazón alegre para levantar el nombre de Jesús. Él va a darnos mucho más de lo que esperamos y mucho más de lo que hemos pensado. Así que como nunca antes, celebremos a Dios. Hola gente de FeUrbana, yo soy Lucho. Esta vez en nuestra sección Mi Mundo nos venimos a preguntarle a la gente un poco acerca de los mitos del noviazgo. Así que quédate con nosotros y vamos a ver de una vez qué es lo que opinan. ¿Vos crees que una buena relación no tiene problemas? Yo creo que sí, uno tiene como sus altos y sus bajos en todo momento. Por lo general las buenas relaciones para mí son muchas veces falsas, digamos, con la gente lo oculta. Para ellos es una buena relación porque lo están guardando como personas. Pero cuando hacen ver a gente que son buenas relaciones, tal vez tienen problemas adentro y no se llaman muy bien. Siempre los problemas están y son como la manera como no se conocen. Para nada, una buena relación tiene que tener problemas para que usted sepa luego ya en el futuro cómo afrontarlos. Eso es imposible, o sea, si los seres humanos solo tenemos un problema, imagínate con otra persona. Toda relación tiene problemas, tiene que tenerlos para superarlos juntos y conocer las facetas de cada uno. Tiene que tener problemas, los seres humanos somos diferentes y siempre va a haber algún conflicto en algún punto y algo que no estén de acuerdo los dos. Claro que sí, tiene problemas, si no, no es una buena relación. Un clavo saca otro clavo. Así, así, totalmente, comprobado. No, esa vara es demasiado falda. De nuevo, sería como pagar con amigos moneda, entonces... Nada más. Bueno, dos clavos no tienen, se clavan más y con... Eh, no... Bueno, creo que pasa, pero no sé, creo que no es la mejor solución. Definitivamente sí, comprobado también. No, un clavo entierra más el clavo, digamos, hace peor el problema. No. ¿El amor tiene edad? No Sí, la verdad es que se haya algo como con la... No importa, o sea, si usted se enamora, se enamora Digamos, 20 para abajo, es alguien más, pero ya cuando son mayores no importa Porque la madurez ya va como nivelando, pero sí influye mucho cuando son muy jóvenes O sea, lo más importante es como la madurez y la personalidad de la persona en una relación No tanto como la edad en sí La sociedad tiene reglas, pero creo que el amor no tiene una edad específica No, no tiene edad Es realmente subjetivo, o sea, depende de la compatibilidad de las personas No, pero sí, hay que estar conscientes de la situación que está viviendo cada uno ¿Crees que es necesario tener relaciones con la pareja antes de casarse? Sí, claro, por supuesto, te imaginas tú al otro día de la boda y que te arrepientas, ¿por qué? Ok, no funciona Sí, siento que ayuda la intimidad de la persona, ayuda como que se tengan un lazo entre personas que yo para la relación futura Importante, importante no, pero si se puede, inténtelo No es que sea necesario, pero depende de la pareja que no tienes Si la pareja no quiere, uno lo respeta, pero si ambos piensan igual no le da el problema De... no es como necesario, pero... Sí, creo que sí Sí, ¿por qué no? Pues necesario no, pero es... tal vez conveniente sí Para poder casarse, no, no es necesario Solo los hombres deben dar el primer paso Depende, ay, no sé Sería lo ideal, pero no, no creo No, eso es falso Este... no, no, la iniciativa de la mujer también es muy importante Bueno, digamos, por ejemplo, uno que es todo así tímido, la barba a veces ocupa como que las abuelas también pongan de su parte Creo que todos tenemos que tomar como cierta iniciativa No, no, pero... puede ser las mujeres también No, también las mujeres es como... o sea, es como más usual y mejor no siendo como mujer que los hombres también den el primer paso Pero no, también tenemos... es como el esfuerzo, ¿verdad? No, 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 eso es un concepto sumamente machista Eso es algo que se ha manejado por tradición, pero no, no, o sea, en mi caso, por ejemplo, en algún momento que una mujer den pasos es encantador Sí, o sea, en teoría se debería el hombre tener la iniciativa, pero que la mujer no es así del todo Ok, gente, seguimos con más de Forbana, seguimos hablando de los mitos del noviazgo Esto está buenísimo, tenemos a Cris por acá que nos va a estar ayudando Así es, hay un tema y un mito, ¿verdad? Por supuesto que de fijo has escuchado por ahí Y es, nadie es lo suficientemente bueno para mí ¿Qué pensás de eso, Cris? Bueno, ese es uno de los mitos que creo yo tienen mucha gente de la iglesia, ¿verdad? Los cristianos tienen mucha esa mentalidad, como es que en la iglesia no hay nadie, no encuentro a ninguna persona Eso es lo primero en lo que piensan Y yo creo que es porque muchas veces se van a pensar que existe una mujer perfecta o un príncipe azul Y eso es incorrecto, es imposible que exista una persona perfecta No existe alguien perfecto Estoy esperando en Dios la mujer perfecta o el príncipe azul simplemente Eso no existe Nunca la va a encontrar, te vas a quedar frustrado toda tu vida Sí, porque en realidad eso no existe Obviamente va a haber gente con cualidades, por supuesto, pero también sus defectos, así como con éxitos y fracasos también Ahora, es importante tener una lista, hacer, no sé, poner requisitos Sí, yo le llamaría características, ¿verdad? Y características que son negociables y características que son innegociables Entonces, por ejemplo, que a vos te gusta alguien, no sé, un hombre alto Entonces, te encontrás con uno bajito, pero que tiene todas las demás características que siempre te ha gustado Eso pasa, eso puede pasar Ajá Pero eso sería negociable Exacto, una característica completamente negociable donde la persona puede decir Bueno, no importa, por esta vez, ¿verdad? O por toda mi vida, me va a gustar el bajito Para poder estar con esa persona Ahora, por supuesto, también existen características no negociables que ya serían cuestión de valores, ¿verdad? O ya de creencias, de convicciones, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, la fidelidad Eso es algo innegociable en cualquier relación de noviazco Entonces, esos son los tipos de requisitos o características que uno debe de hacer y tener Ahora, algo que pasa mucho Todos mis amigos tienen novia Mis papás me pasan preguntando que cuándo voy a tener novia Y yo siento tanta presión que no sé qué hacer O simplemente digo, es que no la he encontrado O sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que el problema de la presión es algo que muchas personas viven, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a manejarlo O sea, eso es algo que hay que aprender a manejar Vamos a tener presión el resto de nuestra vida con diferentes cosas No necesariamente el noviazgo de encontrar una pareja Entonces, algo muy importante es que no te dejes presionar Que por favor, no hagas caso a esas presiones Porque muchas veces la gente hasta piensa Bueno, es que hay una edad específica para casarse ¿Y quién dice? ¿Dónde está eso en la Biblia, verdad? Sí, eso es una presión más que todo social La gente está esperando que vos te cases en tal edad Le dicen, montes el rap y le vas al tren Sí, exactamente Yo recuerdo una vez a una persona de 45 años Que me preguntó, vino frustrada y me preguntó Y me dijo, ¿será que algún día yo me voy a casar? Y yo le pregunté, ¿ese es el deseo que hay en tu corazón? Sí, claro, yo quiero casarme Yo le digo, claro O sea, no es que haya pasado tu tiempo Tu tiempo va a llegar Entonces, uno también tiene que estar consciente de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no dejarse presionar tampoco para tomar decisiones antes de tiempo Que esas cosas que les suceden a muchos jóvenes también Ok, probablemente hay mucha gente que se pueda estar preguntando ¿Realmente Dios se mete en mis decisiones de noviazgo? ¿O mis decisiones para tener novia algún día? ¿Se mete Dios en esto? Claro, yo pienso que sí Yo pienso que uno tiene que ser una persona espiritual O sea, uno tiene que vivir en el espíritu, ¿verdad? O sea, guiados por el espíritu de Dios Entonces, yo creo que en algún momento Dios viene Y pone esa convicción en tu corazón Cuando encontrás a la persona que es Uno lo siente en su corazón Alguna gente dice que puede escuchar la voz de Dios Otra gente siente como una impresión en su corazón Eso es lo que yo iba a decir O sea, ¿será que Dios me va a decir? Lucho, es tal ¿O será que yo escojo y Dios respalda? Las dos O sea, puede ser cualquiera de las dos Obviamente vos escogés Puede ser que escojas a la persona que no es Y entonces ahí vienen un montón de consecuencias Pero si escogés a alguien Y estás tratando de verdad Andar en esa voluntad de Dios Por supuesto que Dios va a respaldar esa decisión Y vas a tener un noviazgo Una relación de bastante bendición De hecho en la Biblia vemos Hay una parte chiquísima en la Biblia Donde dice que cuando escogieron la esposa de Isaac Cuando fueron a buscar a su esposa El siervo le pidió a Dios Unas características de la mujer que iba a buscar Y que las cumplió Que era que le diera el agua Que le diera el agua al camello Entonces yo creo que sí Dios respaldó en ese momento Yo creo que es una historia Verás De lo que Dios puede hacer Verás Yo creo que es la historia más cercana al noviazgo Que encontramos en la Biblia La Biblia no habla de noviazgo un montón Pero obviamente sí habla de que Todo me es lícito Más no todo me conviene Y que por supuesto Dios nos ha dado un libre albedrío Y de nosotros depende la decisión que tomemos Pero por supuesto que Dios se mete Y claro que Dios espera que puedas tener Una buena relación de noviazgo como él ha decido De verdad que este tema se las trae Así que no te puedes despegar Porque seguimos con muchísimo, muchísimo más de este tema Aquí en Feurbana Para ayuda, duda o comentarios Escribirnos a info.feurbana.com O poder llamarnos al 506-2280-0151 Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros Y ver los episodios completos Además buscarnos en Facebook y Twitter Como Feurbana Hola, soy Pablo de la Banda Fusión Y pienso que como nunca antes Tenemos que venir a adorar a Dios en este congreso Aún en tiempos difíciles Y por cualquier circunstancia que estés pasando Él se va a mover y con más razón Te va a hablar y te va a traer respuestas Así que como nunca antes Vamos juntos a adorarlo y a levantarlo La gente realmente está buscando algo real O sea, yo creo que llega un momento Donde uno se cansa de la falsedad Y pues yo creo que si ven imágenes y modelos reales Pues dicen, ah, eso es lo que yo quiero De la única manera que realmente podemos ser reales Es aferrándonos a la palabra del Señor El salmista David decía En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Creo que vivimos en una sociedad Que quiere opacar la verdad de Dios El enemigo siempre va a querer opacar la verdad de Dios En nosotros Pero si nos vemos a través del espejo De la palabra de Dios, que es verdad Obviamente las mentiras del diablo Jamás podrán opacar esa verdad en nosotros Porque nos vemos reflejados, ¿no? En ese espejo Cuando vengan los momentos duros Cuando venga la influencia Cuando venga de pronto los amigos A tratar de hacerme sentir mal Me voy a acordar de lo que tu palabra dice acerca de mí No lo que realmente ellos de pronto quieran decir Definitivamente la identidad Creo que es uno de esos issues Uno de esos problemas muy presentes Es el hecho de querer ser parte de algo, ¿verdad? En inglés decimos que We want to fit in Encajar Ser parte, o sea Sentirme amada Sentirme amado Sentirme parte De algo más grande que yo, ¿verdad? Y pues realmente De la única manera Volvemos al punto Que podemos sentirnos Como Como Especiales Distintos Es Viéndonos a través de los ojos De nuestro Señor Jesús Creo que vivimos en un tiempo Muy distinto Un tiempo muy especial Tenemos a la mano Tantas cosas que nos sirven De herramientas, ¿verdad? Y creo que las redes sociales Es una de esas herramientas Que si Las O la usamos Sabiamente Podemos realmente impactar Y eso es Una bendición Pero también puede ser Una espada de doble filo Si no lo aprovechas sabiamente Sobre todo nosotros Los creyentes Los cristianos Creo que si Dios Nos da cosas como estas Debemos usarlas sabiamente Para inspirar Para motivar No para ¿Verdad? De pronto Destruir en la vida a nadie Porque no somos llamados a eso Como hijos de Dios Somos llamados Para edificar Para marcar un mundo Para nuestro Señor Y pues Creo que si tienes el privilegio ¿Verdad? De tener un Facebook Un Twitter Un Instagram Si Usas el texto O sea Úsalo Como una herramienta positiva Para marcar A una generación ¿Verdad? Que está tan conectada Con el mundo De las redes Tú creaste el universo Bueno, seguimos con mucho más de Fe Urbana Hablando del tema Los mitos del noviazgo Un tema que de verdad está buenísimo Se las trae, ¿verdad Luis? Así es De hecho Hay otro mito por ahí Que anda mucho Que es Dios tiene para mí Una gran sierva O siervo del Señor Y de inmediato Y de inmediato Me imagino Alguien con un micrófono Sí Yo creo que eso es algo Un mito que se ha infiltrado En la iglesia cristiana Alrededor del mundo ¿Verdad? Porque la gente suele pensar Que un gran siervo Una gran sierva Es alguien En un púlpito Con un micrófono O con una guitarra ¿Verdad? Igual pues Con un micrófono Entonces Eso es algo Que se tiene que quitar ¿Verdad? Quitar ese paradigma De que eso es La idea De lo que es un siervo de Dios Ok ¿Cómo podemos definir? ¿O cómo me podría yo dar cuenta Que esa persona Realmente es una persona Que ama a Dios Es una sierva O siervo de Dios O sea ¿Qué requisitos O características tiene? Bueno Primero Obviamente va a ser una persona En la que es evidente Que ama a Dios Se ve que vive para él Camina bajo Bajo la voluntad de Dios Toma las decisiones Bajo esa voluntad También es una persona Que da fruto De hecho la Biblia Menciona que Que por sus frutos Conoceremos a las demás personas Entonces esa es una forma De saber si de verdad Es un siervo O una sierva de Dios De hecho ahí en el libro Hay una parte muy chiva Que habla acerca de que La comunión con Dios Define muchas veces Este Quién es y quién no es Un siervo de Dios ¿Verdad? Esa yo creo que es la prioridad O sea Obviamente es muy difícil Lograr ver La comunión De una persona con Dios O sea Ver Digo yo A nivel En el momento ¿Verdad? Porque la persona Obviamente va Como dice la Biblia Sierva a su puerta Y su padre Que está en los secretos Lo ve Y ahí tienen esa comunión Sin embargo Es muy importante Saber que la comunión Trae fruto por sí sola O sea ya se va a ver Entonces cuando Dios te hable O te diga Y que estoy segura Que te ha dicho Tengo un gran siervo de Dios Una gran sierva de Dios Para vos No quiere decir solamente Que vaya a ser el misionero O el pastor Que está predicando ¿Verdad? Puede ser la persona Que está sirviendo al indigente Puede ser la persona Que está detrás de una cámara ¿Verdad? O sea Hay gente que con todo lo que hace Da fruto Exactamente En negocios Y que hace todas las cosas Por Dios Ahora No necesaria Bueno no sé Tengo esa pregunta Si una persona sirve A Dios en cualquier área ¿Ya es un siervo de Dios? No Muchas veces Cuando una persona sirve a Dios Y no tiene comunión con Dios Eso se llama activismo En otras palabras Se está teniendo solamente Una actividad En una iglesia O en bañada O sea sería más que todo Para que lo vean ¿Verdad? Pero no es algo Que realmente haga para Dios ¿Verdad? Y tal vez No necesariamente Inclusive solo para que lo vean Sino que es alguien Dice me gusta servir Me gusta hacer esto Y el otro Pero en realidad No está en una comunión Con su padre ¿Verdad? No sabe cómo tener Esa relación con Dios Con Jesús Entonces ahí reside un problema Porque eso no es un siervo Una sierva de Dios Es alguien que nada más Pues le gusta lo que hace Y listo Todas las relaciones Que tengas en tu vida Por supuesto que son importantes Pero la relación Pero la relación más importante Que necesitas Y debes tener Es con Dios Es con Jesús Así que si hoy Quieres hacer por primera vez Una oración De aceptarlo en tu corazón O querer reconciliarte con Él Te voy a invitar a hacer esta oración Señor Jesús Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Te pido Que me enseñes A tener una verdadera relación Contigo Y que me lleves A encontrar Tu voluntad Amén Para ayuda Dudas O comentarios Escribinos A info Arroba Feurbana O llamarnos Al 506 2280 0151 También ingresá A feurbana Para saber más De nosotros Y ver Los episodios Completos Además Recordá visitarnos En Facebook Y en Twitter Como Feurbana Hola Mi nombre es Ale Soy parte de la banda Fuego Y quiero invitarlos Al Congreso Fusión A que como nunca antes Escuchemos al Señor Obedezcamos Y Soltemos cosas Que Él quiere que soltemos Y aún no hemos soltado Así que Vengan Están todos invitados A sacarle el jugo A este Congreso A estar bien toanis Por pura vida Hola Somos Esteban y Cris Los líderes del Movimiento Fusión En el Centro Evangelístico En San José Costa Rica Y el mes de julio Va a ser súper importante Y va a estar buenísimo Porque los días 23 al 26 Vamos a tener El Congreso Fusión Como nunca antes De verdad que va a estar buenísimo Porque vamos a tener Conferencistas Bastante claves Para este tema Como lo es Erwin McManus Andrés Speaker Mark Ortiz Y por supuesto Nosotros también Vamos a estar compartiendo Con ustedes Vamos a tener también La participación Vía Skype De gente como Cris Méndez Desde Houston, Australia Matías Paterlini Quien es el director De una empresa De redes sociales Que va a estar hablándonos Acerca de cómo Vivir esto En el mundo actual Y es muy importante El tema Como nunca antes Porque sabemos Que Cristo viene Por una novia Por una iglesia Que va a ser gloriosa Significa que los mejores tiempos De la iglesia de Cristo Todavía no los hemos visto Y en el Congreso Vamos a estar Hablando de lo que viene Preparándonos Para lo que viene Y yo sé que el Señor Nos va a retar muchísimo Tenemos esos invitados De lujo Y por supuesto No podemos hacer esto Si vos no estás presente La única razón Por la que lo estamos haciendo Y la única motivación Por la que estamos trabajando De esa manera Es para poder tenerte a vos Y para poder contar con vos Para que juntos Podamos ser bendecidos Juntos podamos creer Y juntos podamos crecer En lo que Dios quiere hacer Y también queremos compartir Un tiempo buenísimo Con las bandas invitadas De Ciudad del No Alto Y Fuego Y por supuesto Nuestra banda Fusión Así que te esperamos No te lo puedes perder Tráete a tus amigos Toda la gente que conozcas Para pasar un tiempo Bastante, bastante bueno En la presencia de Dios Así que te esperamos Del 23 al 26 de julio Aquí en el Centro Evangelístico Metete en elcongresofusión.com E inscribite Y vas a ver toda la información No puedes faltar este video Si hiciste esta oración con nosotros El programa te gustó O simplemente quieres contactarnos Accesa nuestra página www.feurbana.com O escribinos a info arroba feurbana.com Congreso Fusión Como nunca antes Conferencistas Desde México Andrés Spiker Desde Los Ángeles Ewing McManus De Costa Rica Marco Ortiz Cristina Acuña Y Esteban Solís Música y adoración Por la banda Fusión Bandas invitadas Fuego Y Ciudad en lo Alto Centro Evangelístico San José Costa Rica Del 23 al 26 de julio Llama al 506-2280-0151 O ingresa a CongresoFusión.com Para mayor información Congreso Fusión Como nunca antes Construyendo la Iglesia del futuro